Ya no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, me parece tan solo comunícate Que cada paso es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba como eres tan sola Que no está la paz y cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú crees y todo lo perdí ¿Por dónde mi esposito va a acabar? No me enseñaste cómo estar sin ti Oh, olvidarte si nunca perdí Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Siempre recuerdo mi vida Yo como te amo Ven que mi corazón bola pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba como estar sola Que no sé qué hacer y no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú crees y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo anda boba? Cómo olvidarte si nunca perdí No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti Ni qué le digo yo a este corazón Si tú crees y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo anda boba? Cómo olvidarte si nunca perdí No me enseñaste cómo estar sin ti Ni qué le digo yo a este corazón Si tú crees y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo anda boba? Cómo olvidarte si nunca perdí Com roads sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti Sí, sí, no me enseñaste cómo estar sin ti ¡Más! ¡Más!